La selección peruana liderado por Juan Reynoso se prepara para los partidos ante Bolivia y Venezuela por las eliminatorias 2026. Ante ello, este viernes la selección anunció la lista final de jugadores de la Liga 1 que estarán presentes en esta fecha doble de noviembre. En total, el técnico llamó a 15 jugadores de la Liga 1, Carlos Cáceda, Diego Romero, Alejandro Duarte, Aldo Corzo, Piero Quispe, Edinson Flores, Andy Polo, Carlos Zambrano, Yoshi Mario Tum, Franco Sanelato, Joao Grimaldo, Alexis Arias, Walter Tandasso, Brian Reina y Matías Zucar. Sporting Cristal no contaría con Thiago Núñez para el 2024, tras negociaciones avanzadas entre el estratega brasileño con Botafogo. Así lo dio a conocer el periodista Thiago Franklin. Thiago Núñez no solo será el entrenador del Botafogo para la recta final de Brasileirao, sino también para 2024. El técnico estuvo en Sporting Cristal, en Perú, y a partir de este momento toma el mando del club carioca. El anuncio oficial debería tener un lugar en las próximas horas, informó Planeta de Fútbol, según el periodista Thiago Franklin. Universitario se consagró campeón ante Alianza Lima en Matute y en medio de las celebraciones, uno de los invitados al festejo fue un ex jugador de universitario que juega en el extranjero y actualmente se encuentra en Lima al estar entrenando con la selección peruana. Se trata de Miguel Trauco, el lateral que vistió la camiseta crema en 2016 y es uno de los futbolistas que pide a la hinchada crema para que sea parte de la plantilla en la temporada del centenario. Trauco tiene contrato con San José Hercules hasta finales de 2023. Sin embargo, el club de la MLS cuenta con una opción para extenderlo hasta 2024.